La Banda Aceite de Soja Fueron detenidos en esquina de Iguí Caseros del centro de nuestra ciudad por la fuerza policial de la provincia. Los motivos de la detención, averiguación de antecedentes e indagación de la procedencia y posesión de los instrumentos que tenían en ese momento, con los que también trabajan y posteriormente asistían al ensayo de la Banda. Guillermo Carrizo se dirigía al ensayo con su teclado al hombro cuando se encontró con sus compañeros en dicha esquina y decidió esperarlos para poder ir al ensayo. A los pocos minutos, efectivos de la policía provincial, dependientes de la Comisaría Primera, se presentaron en lugar a solicitar los papeles correspondientes de los instrumentos musicales. Es insólito pensar que toda persona deba llevar papeles que acreditan las pertenencias y mucho menos si se trata de herramientas de trabajo. Nuestros compañeros respondieron a este pedido diciendo que no llevaban consigo los papeles o boletas correspondientes a dos teclados y un saxofón. Esto bastó para proceder a la detención por averiguación de antecedentes y procedencia de dichos instrumentos. Nos preguntamos, ¿acaso es necesario andar por la calle con la documentación de nuestros celulares, MP3, bicicletas, nuestras herramientas de trabajo? El exagerado operativo sucedió alrededor de las 20 horas, lo que llevó a que varias personas se acercaran y documentaran la situación, trataran de hacer entrar en razón a los efectivos policiales. En este momento, la detención sigue siendo efectiva, con la esperanza que resuelvan las próximas horas. Aún no sabemos qué sucederá con los instrumentos, ya que según dichos de algunos oficiales, estos podrían ser retenidos. El trabajo es considerado como el esfuerzo realizado por un ser humano para subsistir. En la lógica capitalista y represiva a la que adhiere el gobierno de esta provincia, no se puede trabajar y disfrutar de lo que se trabaja. No se puede hacer arte y trabajar. No se puede ser feliz y trabajar. Y quien lo hace será un delincuente, un vago, un drogadicto. Será reprimido por las fuerzas policiales. Será llevado preso. Será perseguido. Se le violarán sus derechos. Se le negará la protección. No será ciudadano o ciudadana. Desde Aceite de Soja consideramos nuestro arte y nuestra música, no sólo como un espacio de recreación, sino como un espacio laboral. Nuestras herramientas son nuestros instrumentos. Nuestras pelotas y clavas son nuestras herramientas. Vemos en esta detención un claro ejemplo de censura y represión. Una acción para mantener el estatus quo de esta sociedad que no reconoce el arte callejero como un espacio desde donde se habita nuestro mundo. Un espacio de creación, de expresión, ilimitado, libre y también un espacio de trabajo. Los escenarios son nuestras fábricas y las canciones y malabares son nuestras obras, nuestra construcción. Cantamos y malabariamos para transmitir libertad, alegría, amor. Intentamos desde este espacio transformar esta realidad y construir un mundo donde quepamos todos y todas. Sabemos que esto es posible. Gracias. Sabemos que esto es posible gracias a las leyes represivas que existen en nuestra provincia, que facilitan a la policía herramientas legales para proceder de esta manera, con impunidad, prepotencia y abuso de poder. Es hora de decir basta. Las leyes deben estar al servicio de la comunidad, del pueblo. Esta es la verdadera inseguridad, la que viene de arriba. Lamentamos que actos como estos, que suceden todos los días y en que raras ocasiones se hacen públicos, nos hagan recordar los años más duros de nuestro país. Exigimos una rápida respuesta de parte de los funcionarios pertinentes y una rápida solución a la situación de los instrumentos. Además de esto, haremos las denuncias correspondientes por el atropello e inconstitucionalidad del procedimiento. Llamamos a la sociedad a tomar conciencia sobre la situación de las y los artistas de nuestra provincia. Artistas que no tienen lugar en los grandes escenarios, festivales ni en los medios de comunicación. Artistas que intentan vivir de su arte sin ponerle un precio a sus ideas y sobre todo llamamos a la unidad de este sector vulnerado y poco respetado. Adherimos a la convocatoria hoy jueves 30 de agosto a las 20 horas en la Comisaría Primera. Invitamos a toda la sociedad a manifestarnos en repudio a este accionar en defensa del arte callejero. Libre e independiente para decir basta. Nos quieren callar porque pensamos diferente. No somos igual a toda esa gente que se deja matar, que se deja pisar. Abren bien los ojos y pónganse a pensar. Libre a malabar. El arte es libre y se construye en las calles. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.